Seguimos hablando de salud porque el Colegio Médico insta a las autoridades de los tres niveles del gobierno priorizar el cuidado y la implementación en los centros de aislamiento para pacientes con coronavirus. El Colegio Médico de Santa Cruz pide priorizar los centros de aislamiento para personas con síntomas con COVID-19 y indican de que es fundamental separar a aquellas personas que cuentan con síntomas leves a aquellos que se encuentran en terapia intensiva. Por lo tanto se tienen que habilitar centro de rehabilitación, en este caso de recuperación de nuestros pacientes. ¿Eso para qué? Para descongestionar nuestras terapias intensivas y poder llevar a un lugar donde le asista la atención adecuada. Eso debe existir una coordinación en los tres niveles, no solamente a nivel departamental con las dos autoridades principales que tenemos. Eso debe ser ya porque si no vamos a llegar a un momento en que se va a rebasar toda la asistencia que nosotros podemos dar.